Hola Plan Poderoso, en el ejercicio de la magia de hoy vamos a convertir los errores en cosas buenas porque ya sabéis que de los errores se aprende. Este ejercicio trata de un error que os haya pasado ahora o en el pasado que le encontréis 10 cosas positivas. Por ejemplo, que os hayan puesto una multa, de haber conocido a una expareja, haber suspendido un examen o os hayan echado de trabajo. Tenemos que buscar estas 10 cosas positivas a esta situación porque ya sabéis que las cosas que pasan son para aprender y para mejorar. Nos sirve para decir, nos hemos equivocado pero gracias a eso hemos aprendido tal cosa o la próxima vez lo vamos a hacer mejor o simplemente para no caer en el mismo error. Es un ejercicio un poquito difícil. Yo lo encaminé a un exnovio. Cuando tienes una expareja, pues cuando has cortado, dices, esta persona es lo peor pero no puedes tenerle rencor, no le puedes tener rabia, no tienes que odiarle. Simplemente es una persona que ha pasado por tu vida, has tenido buenos momentos, quédate con todo eso, pero seguro que has aprendido cosas con esa persona. Y eso es lo que va a este ejercicio, de aprender cosas de las que pensamos que no son tan buenas en nuestra vida. De los errores se aprende. Espero que hagáis este ejercicio y que os vaya muy bien. Eso sí, recordad, son 10 cosas y las tenéis que dedicar solo a un error. Nos vemos. Recuerda suscribirte y activar la campanita.